Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Los Intocables, este lunes 22 de mayo de 2023. Última semana de campaña, adiós, gracias, que cuando termine tanta paz le dé Dios a eso llamado campaña electoral, que un descanso nos deje, a nosotros, a los periodistas, a los políticos, tengo aquí a mi derecha uno, que ahora os lo voy a presentar, a un buen amigo al que conocéis bien y al paisanaje en general que está completa y absolutamente harto, hastiado, por no decir asqueado, pues de buena parte de las cosas que tiene que ver y escuchar durante todos estos días por castigo, porque aunque no pongas la televisión tienes las redes sociales y si no, pues te conectas a un digital y a través de las cookies o porque vas buscando algo, te salta continuamente, ¿no? Ha sido una campaña electoral, pues sin duda, a menos que mejore mucho, que no parece el caso, sino todo lo contrario, pues siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero yo creo que de las más sucias, de las más bajas y de las más, de peor estilo que yo recuerdo en los 30 años que llevo mirando esto, sinceramente, ¿no? Hoy por lo demás es el último día que la ley, esa anacrónica y absurda ley que permite publicar encuestas, a partir de mañana, pues haremos lo que hacíamos de hace 15 años, ¿no? Consultaremos los digitales andorranos y estas tonterías o llamaremos a los amigos de los partidos, oye, ¿qué trackings tenéis y tal, no? Porque los partidos políticos, como sabéis, y el gobierno, como sabéis, que para eso tiene el CIS y a Tezanos, sí pueden seguir, bueno, pues recibiendo información puntual y trackings, pues prácticamente cada 24 horas o con la periodicidad que ellos necesiten para conocer el pulso real. Hoy hemos conocido una miríada de encuestas, todas coinciden, salvo la payasada habitual con la que nos obsequia José Félix Tezanos, que, bueno, ha tenido a bien el, por supuesto, el PSOE para Tezanos, sigue sacándole dos puntos y medio casi de ventaja, 2,3, al Partido Popular, aunque reconoce que el Partido Popular recorta, recorta un poco, un punto más o menos, su distancia respecto al Partido Socialista, por lo demás, esa, la llaman pomposamente la encuesta express, la encuesta flash del CIS, pero dices, Leche, una encuesta flash para unas municipales y autonómicas que no recoge ni proyección en las distintas comunidades autónomas ni en los grandes municipios, no te digo ya los medianos y los pequeños, entonces, ¿para qué diablos sirve, no? Es una encuesta como general, general, recogida, pues, bueno, en un contexto de un socialismo en caída libre, puesto que ya el escándalo hace unos días, pues, era la inclusión de asesinos y de etarras en las listas de Bildu, es decir, de ETA, es decir, de los socios parlamentarios del gobierno y otras cuestiones. Seguimos teniendo que aguantar los maitines del figura todos los fines de semana que aprovecha los domingos para indicarle a sus lacayos, a sus empleados, que son los 22 compañeros restantes de gabinete, lo que tienen que aprobar al martes siguiente el Consejo de Ministros. Curiosa mezcolanza entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, entre la figura de presidente del gobierno y de secretario general del PSOE. Este último fin de semana nos obsequió, bueno, pues, pues, con más dinerito, ¿no? Pues, pues, nada, 580 millones de euros para repartir entre 13.000 centros de atención primaria o una cantidad ridícula y exigua. 13 millones de euros, me parece que son destinados a salud mental, ¿no? Y con esto pensará que le van a votar más. ¿Cómo será? ¿Cómo será, perdón, que la vicepresidenta segunda del gobierno le ha tenido que recordar suavemente en una de sus últimas comparecencias públicas? Oye, Sánchez, pero si esto ya lo aprobamos en diciembre en un consejo de ministros. ¿De qué nos estás hablando? Con lo cual tenemos que llegar a la conclusión, primero, de que, como decía esta mañana el bueno de Carlos Alsina, ofrece a su parroquia platos recalentados, tratándolos como si fueran completos y absolutos imbéciles. Y segundo, que el problema no es tanto que tengamos un gobierno sectario, que lo tenemos, sino un gobierno de completos y absolutos inútiles. Porque si de diciembre a mayo en cinco meses han sido incapaces de, partida destinada de 580 millones, repartirla adecuada y convenientemente, tiempo y forma, a esos 13.000 o a esos centros de atención primaria que hay repartidos por toda España, pues evidentemente falla algo. Hablaremos de esto y hablaremos sobre todo de lo nerviosa que se está poniendo la extrema izquierda, que ya ha sacado el cuchillo y es literal. No soy yo de los que llevan a baja, a diferencia de algunos políticos, de algunos partidos, ya os suponéis de qué extremo del arco que hemos conocido en tiempos anteriores. Pero vamos, si no lo haría figuradamente, porque eso y no otra cosa es lo que ha hecho dialécticamente al menos Pablo Iglesias, el emérito de Podemos, insinuándolo, afirmando directamente la insidia en estos últimos días de que la derecha prepara perpetrar un golpe de Estado en España. Este rollo no es nuevo. Este rollo ya lo lanzaron Almodóvar y algunos cineastas cuando aquella carnicería de Atocha, gracias a la cual José Luis Rodríguez Zapatero llegó por primera vez al Palacio de la Moncloa. Esa es la tesitura que tenemos y me temo que ese es el barro y la basura en la que vamos a tener que chapotear hasta el próximo domingo. Les presento a mis invitados de esta noche. De derecha a izquierda nos hace hoy la merced de acompañarnos Sergio Fidalgo. ¿Cómo estás? Encantado de estar en un espacio de libertad y con tan buena gente. Y carne mortal. Luego hablaremos porque Sergio Fidalgo ha venido a presentar mañana un libro a Madrid, a ver a los amigos y a otras muchas cosas. Don Sergio Bravez, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues bien, con la misma cara de cansado que tú. La campaña se está haciendo larga. Hombre, periodistas y políticos tenemos esa vida unida. Tenemos esa vida unida. Y al final pues compartimos lo bueno, lo malo, las subidas, bajadas y sobre todo el trabajo que hay detrás, que para que la gente pueda ver diferentes perlitas, al final hay mucho burro detrás. Hay mucho trabajo, hablaremos de ello. Fernando Martínez de Albao, ¿cómo estamos? Muy buenas. Buenas, muy buenas. Usted también sobrecargado de trabajo, pero bueno, usted por lo menos trabaja en lo suyo, ¿no? Que se supone que es lo que le apasiona y que es su vocación, ¿no? Que es el mundo del derecho, que lo tiene, lo sigue teniendo calentito. Esta mañana estaban los funcionarios de justicia otra vez on fire, ¿no? Frente al Ministerio de Economía. Y nosotros trabajando el sábado, o sea que... Y ustedes trabajando el sábado. Con lo cual quiere decir que, bueno, las cosas hay que hacerlas sí o sí, ¿no? Efectivamente. Haya el gobierno que haya. Don Carlos Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo nunca he estado sobrecargado de trabajo, he hecho todo lo posible para no sobrecargar. Mira, yo tuve una directora de informativos, y lo voy a dejar ahí porque es fácilmente identificable, cuyo destino profesional, o el mío más bien, estuvo ligado al suyo durante muchísimos años, que a veces cuando se enfadaba conmigo, sabía que el peor insulto, porque me irritaba mucho, era decirme que era vago. Decía, es que eres un poco vago y tal. Y yo, fulanita, no voy a decir su nombre. Digo, yo no soy vago, yo soy de intensidad selectiva. Yo lo que me gusta, lo que me apasiona, pongo los cinco sentidos. Y yo soy capaz, como Carlos Paz, de pasar siete días encerrado en casa, entre cien libros, estudiando informes y tal, para documentarme sobre un tema y luego otra. Ahora, luego no me pidas que haga otras cosas, porque si no me sale, macho, no me sale. A ti te pasa lo mismo. Así es. Así es. Un tipo brillante, don Carlos Paz. Y imprescindible sus análisis, sobre todo de política internacional. Les recuerdo las distintas formas que tienen de sintonizarnos a través de la TDT, de nuestro canal de YouTube. Dos direcciones de Internet, www.eldistrito.es, www.distrito.tv.es, en todas las redes sociales, en el canal de Telegram, Facebook, Instagram, Twitter. También disponen de un WhatsApp a su disposición, 669-728-673. Si nos envían el texto Quiero Información, les mantendremos al corriente de toda la programación de esta cadena. Disponen también de distintas aplicaciones compatibles con todos los sistemas operativos para, bueno, pues poder sintonizar distrito con más facilidad. Y si nos ven desde los Estados Unidos, pues también a través de la plataforma Roku. Les recuerdo también que las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíen en Colágeno Antiox, mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmacia.natural.es. Antes de saludar a don José Antonio Vera, voy a compartir con ustedes un viejo truco de locutor, una característica de locutor o de doblador de toda la vida y es que cuando la alergia se apodera de uno y uno no respira bien y tiene que estar muchas horas al día hablando, claro, como no puede jugar con la respiración diafragmática, acaba tirando de garganta y eso te acaba, eso lo saben también la gente que está acostumbrada a hablar en público y a dar conferencias y eso te acaba castigando incluso gargantas como la de quien les habla, que probablemente es lo único que Dios tuvo a bien dejarle. Pero bueno, vamos a intentar terminar el programa de la mejor manera posible. Don José Antonio Vera, muy buenas noches. Buenas noches, Eurico. Pero de todas maneras tiene usted una voz perfecta, no crea que se nota demasiado bien. Bueno, 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 sí, 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 se nota un poco. Usted sí se lo nota, sí es lo que es. Yo sí que lo noto. Oye, José Antonio, por ir al turrón y no exactamente a lo de hoy, a lo de los últimos días, yo siempre digo, pero esto te suena y a ti más porque tienes un recorrido mucho más largo que el mío y has visto todavía muchas más cosas, siempre decimos que asistimos a la campaña electoral más bronca de los últimos años o de la historia y tal. Bueno, pero es que en este caso, joder, es que la izquierda o la extrema izquierda está rabiosa, está nerviosa, está desquiciada. Esto del golpe de Estado que dijo Pablo Iglesias hace 24, 48 horas, pues ya lo habíamos oído cuando la izquierda tuvo a bien perpetrar un golpe de Estado civil. Yo es que como estaba allí siempre mantengo lo mismo y no permito que me lo rebata nadie y me pasé aquella jornada de reflexión de 2004, cinco horas en la calle Génova, entre un cordón de antidisturbios y 5.000 energúmeros que gritaban ilegalizar al Partido Popular y luego a la una de la madrugada me fui al Ministerio del Interior a la última, séptima y última represa de Aceves. Digo, ya durante aquel golpe de Estado civil, aquellos cerebros para el mal, como el fundamental ha fallecido, no le citaré por respeto, pues lanzaron ese tipo de bulo y otros, claro no había redes sociales, hoy las hay. Pablo Iglesias ha vuelto a sacar a pasear el fantasma de que la derecha perpetra desde Madrid un golpe de Estado. Unan a eso, pues no sé, este es un personaje menor, el Soto Mayor o el Soto Menor que se le tragará la tierra como se la tragó al baloncentista, pero a mí el tono amenazante chulesco con el que por ejemplo se ha dirigido hace unas horas a la Rosa Quintana diciendo que le va a quitar o que le va a arrancar poco más o menos la medalla de oro del trabajo, pues con dos altas cargas de su partido, en fin, ya saben ustedes quién, Pim Pampuni y la otra, riéndole las gracias, las que van de feministas por la vida y cosas que oiremos a lo largo de la semana, porque también he oído escupir venero por la boca acerca de la María que tiene la derecha con Bildu, con Ilegalizar a ETA, que a ellos les parecen unos tíos fabulosos, me hace presagiar que vamos a tener José Antonio un final de campaña bastante movido y bastante, iba a decir asqueroso, repugnante, bueno pues ya lo he dicho, bastante desagradable. Sí, bueno, y es algo perfectamente querido y diseñado, ¿no? Y esto, Pablo Iglesias es un especialista, esto es lo que se le da a él bien, entre comillas, ¿no? Y lo único que le gusta a otras cosas probablemente pues no se le den tan bien porque, en fin, no va con su forma de ser, ¿no? Y bueno, ya hemos visto que en todas las campañas, y además esto, usted se acordará de aquella entrevista también en una campaña electoral de Iñaki Gabelondo con Zapatero, ¿no? Y que Zapatero le decía que tenemos que tensar, ¿no? Porque la estrategia de la tensión siempre es una estrategia que permite pues movilizar a los tuyos cuando se supone que están desmovilizados. En el caso de Podemos, como Podemos estaba fuera realmente de buena parte de los parlamentos regionales y de buena parte de los ayuntamientos, según las encuestas, su resultado iba a ser muy malo. Claro, ellos tienen que ir al extremo, ¿no? Y tienen que forzar la máquina todo lo que puedan con esta estrategia agresiva de tensión para que les saquemos, para que hablemos de ellos, que es lo que quieren, ¿no? Y eso no es que le vaya a dar un resultado espectacular desde el punto de vista de que, no sé, vayan a tener mucho más, mejor, más número de votos del que tenían previsto, pero sí que es verdad que eso siempre hay una base que va a estar con ellos y que esa base la pueden conseguir de nuevo, ¿no? Que no se les vaya. Y, por tanto, es la estrategia que Aposta está haciendo Iglesias y que, por supuesto, también está haciendo Belarra, que es una persona que ha bebido bien la doctrina de Iglesias, la doctrina de Podemos y que la está interpretando a la perfección. Ahí lo dice mucho Iván Redondo, ¿no? Que es probablemente la lideresa, por así decirlo, política que más ha crecido, el personaje político que más ha crecido, entendiendo el crecimiento no como algo positivo, sino simplemente como una manera de medir, ¿no?, el protagonismo que tenía en el pasado y el que tiene ahora, ¿no? Y en eso están. De ahí esas barbaridades que estamos viendo, como lo del escrache con las cámaras que se está haciendo, pues, al hermano de Isabel Díaz Ayuso. Y, claro, quién se quejaba tantísimo, como se quejaba en el pasado, de que fuera la gente a su casa de Galapagar, pues, para hacer una cosa que algunos, desde luego, hemos criticado, porque no nos parece que esté bien y porque es algo que hay que condenar siempre. Yo creo que la vida íntima, la familia, el lugar en el donde está, es algo que hay que cuidarlo y respetarlo al máximo. Ahora, hay algunos que lo único que piden es que se cuiden en caso de ellos, pero con relación a los demás, no. Hay que hostigarles, hay que amedrentarles y hay que sacar votos de donde sea. Y, bueno, en esto están. No es nada nuevo, es la estrategia de los bolcheviques, ¿no?, de ir, de si hay que quemar algo se quema, si hay que asaltar el Palacio de Invierno se asalta, porque saben que es la única manera de alcanzar el poder que ellos tienen. De otra manera, es imposible que lo vayan a conseguir. Lo que ocurre es que sí, ciertamente, yo entiendo que esta estrategia, perfectamente diseñada por Iglesias, pues le puede dar algo de resultado, le puede dar algo de resultado y en algunos lugares en los que a lo mejor estaba claro que iba a desaparecer, pues a lo mejor resulta que efectivamente se mantiene en ese 5% mínimo que le puede permitir tener escaños, 5 o 3, dependiendo de las autonomías, porque en algunos sitios no es exactamente igual que en otros, ¿no? Así es. Hay que tener mucho cuidado. Mira, esta mañana, lo hablaba con Sergio Fidalgo, un periodista digital, lo hablaba con Javier Fernández de Laschetti, el viernes pasado lo hablaba con Jorge Azcón, candidato del Partido Popular a la presidencia de Aragón, con mi buen amigo Paco Núñez, también en las últimas semanas lo he hablado en varias ocasiones, y con Carlos Bazón, al cual no tenía el gusto de conocer personalmente, y bueno, pues también charlamos con él hace aproximadamente 12 o 13 días. Hay un peligro, hay un peligro, y es, bueno, pues como vulgarmente se dice, vender la piel del oso antes de cazarlo, antes de matarlo. Me lo contaba muy bien esta mañana a Sergi, que le tengo en la mesa hablando, por ejemplo, de Ada Colau. Tengo para mí, no sé si es tu impresión, que no solamente en la ciudad de Barcelona, pues en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en muchos sitios, puede haber una cuota aparte no desdeñable de voto oculto de la izquierda y hasta de la ultraizquierda, que no está dando la cara, pero que, porque es verdad que como la sarta de tonterías y de estupideces, por no irnos a temas más graves como lo del golpe de Estado, pues son la risión entre la opinión pública, entre las redes sociales y entre parte de gente de izquierdas de toda la vida, de gente de esta generación, no te digo ya de gente de generaciones pasadas. El otro día charlaba también un buen rato con un ministro de Felipe González, que es peina y a canas no, es casi octogenario, que estaba horrorizado. Son la risión. No se atreven a decir que van a votar a la izquierda, pero cuidado, llega el domingo 28 y Ayuso, dos puntos, o Monasterio, me da igual, PP, Vox, fascistas, nazis, cavernarios y tal, aunque sea con la nariz tapada, le voto a los míos. A los míos, esta mañana lo decía una tal Loles León, que no sé quién es, creo que dicen que es actriz, a los míos porque eran los de mis padres, los de mis abuelos y tal. Digo esto para que ningún votante de derecha, ningún votante liberal, de centro derecha liberal, constitucionalista, amante de la ley, del orden, del Estado de Derecho y del Desarrollo Económico, se relaje y que nadie se quede en casa, José Antonio. Cada voto cuenta y cuidado porque la izquierda cuando ve, como bien decía esta mañana Sergio Fidalgo, que le va la vida en ello, se vuelca. Sí, 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 completamente, completamente y efectivamente es un peligro real el que la gente se pueda pensar que aquí ya todo está hecho, que en el caso de Madrid Isabel Díaz Ayuso tiene una mayoría absoluta porque no la tiene, no la tiene, está ahí en el borde, la puede tener, la puede no tener y porque como la gente en un momento determinado se confíe más de lo previsto, porque consideren que ya todo está hecho y no es necesario, efectivamente la izquierda se va a movilizar y además hay que tener en cuenta una cosa, Eurico, que esto usted lo sabe perfectamente como yo y lo saben todos los analistas políticos, hay más izquierda que derecha a la hora de votar, hay más votos de izquierda siempre que de derecha y entonces movilizados unos y otros, que es lo que está pretendiendo Podemos y también lo que pretende el PSOE, pero me parece que particularmente Podemos con esta estrategia que efectivamente lo del golpe de Estado pues hombre mueve a la risa, porque es un planteamiento y es una frase para reírse sin parar, pero sí, esa estrategia de movilización, de llevar al extremo la campaña de insultos, de enfrentamiento, casi de violencia, estar ahí el límite, pues yo creo que es una campaña que lo que hace es tensionar al electorado de ellos y movilizarlo, porque al final lo que pretenden decir es que cuidado porque los nazis, cuidado porque los fascistas, por tal, ¿no? Y entonces hay gente, como usted ha dicho, con un discurso pues muy básico que dice, bueno, no, pues antes que estén los fascistas yo voy a votar a los míos, que son los de toda la vida, etcétera, etcétera. Y eso pues hay que tenerlo muy en la cabeza porque efectivamente aquí no hay nada hecho y bueno, en el caso de la Comunidad de Madrid, pues a peor todavía el caso del Ayuntamiento de Madrid. Al final, si las cosas, lo importante es que puedan salir y que luego al final si tienen que desgastarse unos y otros charlando y conversando y dialogando hasta entenderse, pues que lo hagan. Pero peor sería que no sumaran, ¿eh? Y eso, cuidado, que eso también se puede producir que no suman, ¿eh? Porque estando en ocasiones muy al límite las cosas, aunque estemos muy convencidos de que va a salir, cuidado, cuidado, que a veces hay sorpresas. Claro, y les tengo cariño y respeto a los dos, pero mira, no es una mala idea. Una vez que sumen, que cuidado, ojalá sumen, que con la casi total seguridad, pero no al 100%, sumarán, yo encerraría a José Luis Martínez Almeida y a Javier Ortega Smith, tiraría la llave al río José Antonio y no les dejaría salir hasta que no llegaran a un acuerdo, que estoy absolutamente convencido de que, pero bueno. En el caso del Ayuntamiento siempre es más fácil porque en último término lo que yo creo que va a hacer, claro, es la lista más atada y por lo tanto saldría luego la gobernación, pues puede ser más complicada o menos, ¿no? Y sería complicada, pero en el caso del Ayuntamiento saldría. Hombre, y en la comunidad, pues pensamos que es muy difícil, es casi imposible que no sumen, ¿eh? Lo que pasa es que luego hay que llevarse bien y eso sí que es más complicado. Así es. José Antonio Vera, muchísimas gracias. Como siempre es un placer y un honor. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días, blindate, blindémonos todos psicológicamente y físicamente porque van a ser días duros, intensos, pero bueno, para los que nos gusta esto, pues también apasionante. Este envío un abrazo. Fuerte abrazo. Buenas noches. Fuerte abrazo. Antes de abrir la ronda, llegamos hasta donde lleguemos y luego después del primer corte de publicidad continuamos. Quiero, para calentar un poquito ya a mis cuatro contertulios de esta noche, luego ya iremos con las declaraciones de Carril, las que nos de tiempo, las que tenemos de hoy y de ayer, del fin de semana, de este político, del otro y de aquel, ¿no? Pero quiero poneros el veneno del pájaro este, del pájaro este, el ex Coleta, claro, pues cuando el terrorismo te ha sido familiar, ¿no? Porque bueno, por extracción ideológica, por extracción ideológica digo, no quiero decir nada más, Pablito, que sé que nos estáis empezando a grabar y hacéis bien, coño, y hacéis bien, y nosotros también os observamos con atención, pues va y dice lo siguiente. Yo pensaba, es como, qué diferente es España de Madrid. Y entonces he puesto en orden ahora las notas que traía preparadas y digo, voy a intentar explicar qué es lo que está pasando en la derecha. ¿Se está produciendo acaso un proceso de madrileinización de la derecha? Lo quiero explicar. Y esto se explica contestando a una pregunta que yo creo que es pertinente. ¿Qué le pasa a la derecha con la ETA? Tú le preguntas, usted su política de vivienda, ETA. Tú dices, pero bueno, la privatización de la sanidad, ETA. Tú dices, política de servicios sociales, la corrupción, ETA, ETA, ETA. Todos son ETA. Todos sois ETA, Comisiones Obreras es ETA, Podemos, Esquerra Unida es ETA, todo es ETA. Entonces, dice, ¿están chalaos? O a lo mejor no están chalaos. Y eso responde a una estrategia política muy precisa y muy articulada. Cuando a veces escuchamos a Donald Trump hablar, decimos, es un chalao. Como cuando escuchamos a Ayuso o a otras personas desde la derecha. No son chalaos, saben perfectamente lo que están haciendo. Y creo que es muy importante entender que desde Madrid se está articulando un golpe de Estado. Qué fuerte suena esto, ¿verdad? Pues voy a leer alguna cosa. ¡Guau! Un golpe de Estado, Pablo. Bueno, tú, como vienes de la extracción ideológica directamente del comunismo, que es una ideología criminal, tú ya te has pasado tres polos de eso. Pero el PSOE sí que está acostumbrado a la teoría y a la práctica del golpe de Estado. Queda cada vez menos personal romanizado, no creo que hayan leído a Curcio Malaparte ni otras cosas en el PSOE actual, pero si estáis mucho más familiarizados vosotros con la cultura del golpe de Estado. Sergio Fidalgo. Muy bien, ya que hablamos del golpe de Estado, dado que le gusta a Pablito hablar de golpes de Estado, yo sí recuerdo un golpe de Estado de los de verdad. En el 17. Hace seis años. Y en Cataluña. Muy bien. Y cuando se dio este golpe de Estado en Cataluña, posteriormente, este señor y sus amigos, bueno, entonces amigos, allá no lo son, pero como Ada Colau, quisieron decir que esos golpistas eran presos políticos. Se ponían lacitos amarillos y apoyaron los indultos. Y eso sí era un golpe de Estado. Por lo tanto, ahora que este señor vaya dando lecciones de lo que es un golpe de Estado de la malvada derecha madrileña, cuando hubo un golpe de Estado real en España hace poco y toda esta gente se puso de perfil, pues me parece, no voy a decir muy triste, porque ya a Pablo Iglesias le conocemos, además Pablo Iglesias ya no es un político, es una especie de mezcla entre influencer y, bueno, de hecho, él quiere ser Jorge Javier Vázquez, pero no lo consigue. Bueno, al menos Jorge Javier puede tener cierta gracia, un poquito a veces. No, hombre, es un profesional de esto, esto como todo, esto es una ciencia, este chaval, pues es que estábamos comentando algo, entre la chepa, la mano en el bolsillo, esa impostación, esa autocaricaturización, resulta ya ridículo, resulta risible. Por eso mismo, o sea, que no hables de golpe de Estado, porque si hay un golpe de Estado permanente, es el que padecemos en Cataluña todos los días, todos los días, y ahora mismo su gente en Cataluña están apoyando a Esquerra Republicana sin problemas. Oye, Sergio Brabezo, tú que en los últimos, bueno, dos años, en la última legislatura y en el anterior, has formado, perdón, en la última legislatura, en los últimos dos años has formado parte del Grupo Parlamentario Popular, estoy seguro, confiesa, cuántas reuniones habéis mantenido ahí en los túneles del metro, ahí clandestinas, preparando como en el Londres, entre la niebla de los años 40, preparando ahí la resistencia y el golpe de Estado y haciendo listas para llevar a no sé quiénes a campos de fútbol y tal. Ay, mira, ahora que estás comentando esto de los túneles y tal, sí que me gustaría recordar, me ha venido a la mente una de las cosas, cuando tuvimos que hacer unas grandes reparaciones en el metro de Madrid, en la línea 1, hace ya unos años, hicimos varios, bueno, pues los interesados y que llamamos transporte, medio ambiente y demás, fuimos a ver cómo estaba la instalación, ver qué se tenían que hacer, qué cambios y obviamente la visita se hacía a las 3 y media de la mañana porque obviamente es el único momento donde uno puede hacer una visita en el metro, en los túneles y tranquilamente cuando todavía se está haciendo el mantenimiento de esas vías. Oiga, qué curioso, no había nadie de Podemos ahora que me comenta. Te puedo hacer un pequeño paréntesis, me han dicho a mí gentes que, porque, bueno, pues en otras circunstancias, dice, los madrileños no se imaginan que a las 3 de la mañana tú bajas algunas estaciones de metro, esto lo hemos oído todos, ¿verdad? Dice, y no se ven las vías, me lo dijeron hace 30 años la primera vez y yo dije, coño, ¿y por qué? Dice, porque están completamente cubiertas de ratas, no sé por qué después de escuchar lo que acabamos de escuchar me ha venido esto a la cabeza, pero que están completamente cubiertas de ratas. Es curioso que, tanto que nos habla de política, de lo que se tiene que hacer, oiga, es algo bastante distintivo por parte de Podemos realmente el poco trabajo que han hecho durante todos estos años. Y déjeme decirle una cosa de lo que estamos viendo con Pablo Iglesias hablando sobre ETA y riéndose sobre ETA y diciendo que, o se cree que ETA es un comodín para los demócratas. No, ETA ha sido una desgracia para los demócratas. ETA ha sido un grupo asesino y que ahora varios de sus miembros con delitos de sangre están en listas electorales. Y es incomprensible que se pueda admitir listas electorales con asesinos de sangre en unas listas y que se diga que eso es democracia y avance democrático. De verdad, me está diciendo este señor que nos tenemos que comer ese avance democrático según sus palabras. Eso es miserable. No tiene otro nombre. No tiene, no tiene otro nombre. Como quiero darle a Dalmau y a Carlos Paz los minutos luego que sean precisos, vamos a hacer aquí el primer corte de publicidad y a la vuelta seguimos con Fernando Martínez de Albao y con Carlos Paz. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgullosa. de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Continuamos con los intocables. Antes de darle la palabra a Fernando Martínez de Albao, le recuerdo que el Hotel Las Dunas es un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol. En primera línea de bar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en el bienestar y en la salud de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable. Descubre Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Don Fernando Martínez de Albao, coja usted el balón. Bueno, pues qué decir, las palabras de Pablo Iglesias son una ofensa a la inteligencia. Lo primero que hay que decir, la inteligencia que le falta a la izquierda. Porque lo primero que hay que decir es que nosotros no hablamos de ETA, hablamos de ilegalización. Hay que ilegalizar Bildu, hay que ilegalizar los partidos separatistas porque son el germen de todo terrorismo y son el germen de toda violencia. Repito, hay que ilegalizar a todos los partidos separatistas porque el separatismo es el germen precisamente de la violencia y de todos los que amparan, promueven o suscitan la violencia. Entre ellos Bildu, entre ellos Podemos, entre ellos el Partido Socialista de glorioso pasado, no voy a repetirlo. Esquerra, Compromiso, Juárez, el Venegar. Exactamente, y todos los partidos separatistas que obran en cualquier región de nuestra querida España. Primer punto. Segundo punto, porque va contra nuestro Código Penal, contra el artículo 510 y 518, por un delito de odio, unaltecimiento del terrorismo, porque van contra el Estatuto de la Víctima y porque van contra el Tratado de Roma que firmó España precisamente por ampararlo a una organización que va contra la población civil. Ese es el verdadero motivo. Ese es la verdadera razón. Esas son las cuestiones jurídicas, objetivas, reales, sin fisuras, que nos permiten a nosotros decir que vosotros vais a ser ilegalizados. Vosotros. La izquierda. La izquierda separatista y todos los que amparáis de alguna manera el separatismo y llegáis a la conclusión de utilizar cualquier vía, como pueda ser ETA, Grapo, Elfrap o Terrayure, para la utilización de la violencia contra el resto de la población civil que nos encontramos como somos el ámbito social de la población española. Segundo punto. La izquierda no merece la pena ser votada. No tiene argumentos políticos. La izquierda no es en sí ningún argumento político. El único argumento político que tiene la izquierda es la sedición, la rebelión, la ley de memoria democrática, son las leyes sectarias. Es constantemente agredir a la unidad nacional, constantemente agredir a los derechos y libertades fundamentales de los individuos. Ya no nos acordamos cuando nos metían en casa en una pandemia donde no podían acabar contra nuestros derechos y libertades fundamentales. Ya no nos acordamos de todo esto. Esto es lo que hacía la izquierda. Tercer punto. Importante. La ruina, la crisis, la mentira, el paro, la ocupación de la vivienda, la ruptura de España y la ruptura de la sociedad. Y por último, decirles que todos aquellos candidatos que salís amenazáis, habláis e intentáis de alguna manera criminalizar al resto de los ciudadanos de los partidos políticos, ya sean constitucionalistas o españoles, los verdaderos culpables de todo lo que pueda pasar sois vosotros, porque no sois más que carroña de la más baja estofa que en este momento se encuentra a las puertas de las elecciones que vais a perder. Don Carlos Paz, no sé si le queda a usted algo por decir o por elevar un poco el nivel. Siempre se puede decir algo. El nivel no, perdón, la temperatura. El nivel está altísimo. A temperatura no, perdón. El nivel, digamos, térmico. El nivel estamos a la par todos, pero claro que hay que decir algo, algo interesante. No solamente cubrir el expediente. A Pablo Iglesias le he conocido personalmente en los años de facultad. Me ha recordado mucho esa... Podríamos contar tantas cosas del personaje en las que yo os he oído a vosotros. Sí, bueno, cumplí la pena. Le agredí dos veces, me denunció y cumplí la pena. No se mereció ser castigado físicamente porque no atiende a... Pero en legítima defensa, me imagino, claro. Bueno, una no. Pero en cualquier caso porque no atiende a una dialéctica y estaba muy crecido. Pero me estaba recordando viéndole en las imágenes esa sobreactuación, que hablábamos algunos fuera de pantalla, de la falsedad de cómo habla e incluso encontrándome de aquellos años que no éramos muy amigos, gente amiga suya, me hablan sus propios amigos de cómo tiene estas características, ¿no? Esa falsedad solamente atiende a su propio interés. Y ese... Cómo remodelan la historia hablando de ETA, por ejemplo. Hablabas del golpe de Estado, porque se cree ladrón que todos son de su condición. Son las izquierdas los que han dado golpes de Estado en mayor número que las derechas, así como suena. Hablando de ETA, sí me gustaría decir a Sergio Brabezo que hablabas que ETA atentaba contra los demócratas. No. Atentaba contra los españoles. Empezó atentando cuando no había democracia. Por una parte, ellos no mataban a los demócratas, mataban a los españoles. Independientemente de que fueran demócratas, no lo fueran. Yo mismo no lo soy y yo era... Todos hemos sido víctimas de ETA. Éramos futuribles objetivos, fuéramos demócratas o no. Pero siempre se cargan las tintas en ese sentido y me gustaría que la ETA no atentaba contra la democracia. Atentaba contra España. Precisamente por ser así, es por lo que tendría que estar ilegalizado. Y no solamente por el uso de la violencia, sino que cualquier organización, y en esto nos podríamos homologar con Europa, pero en esto hacemos caso omiso de esa futurible homologización, es que no existen partidos políticos, ni instituciones, ni organismos, ni asociaciones que atenten contra las estructuras del Estado y se le permita existir. Tanto en cuanto es así, por eso tendrían que estar ilegalizados. Ha hecho incluso, de alguna manera, una burla a las víctimas del terrorismo minimizando que si la derecha constantemente habla de ETA, de ETA... Hombre, de ETA hay que hablar porque como aquí hemos dicho muchas veces y lo dejé bien claro, ETA sigue existiendo. ETA era un programa político que ha prescindido de la violencia puesto que sus objetivos los está consiguiendo por otra vía, por la vía política. Por lo tanto, claro que hay que hablar de ETA. Y que estos señores nos digan que no hay que hablar de ETA porque hace X años dejaron las armas formalmente cuando están hablando de cosas y legislando acerca de cosas que sucedieron hace 70, 80 años. Está claro. Oye, queréis... Nada, son muy picados porque hoy nos ha parecido bien a Inara y a mí que sean así muy picaditos y Alena. Vamos a pasar revista un poco al mercado persa, la gran mezquita de Estambul o al mercado de Marrakech que han organizado los políticos este fin de semana, pues prometiendo cada uno su rollo. Son totales muy picaditos. Poned primero a Sánchez Castejón prometiendo medidas que ya están aprobadas desde hace meses el Consejo de Ministros. Dura 10 segundos. Quiero deciros que en el próximo Consejo de Ministros del martes vamos a transferir otros 38 millones y medio a las comunidades autónomas para seguir desarrollando y desplegando la estrategia de salud mental en nuestro país. Mercancía de averiada, mercancía de averiada. Plato recalentó para sus votantes a los que tratan como imbéciles. Y luego ya le ha dicho la doña, ya saben ustedes, el otro día, no es un insulto porque lo leí en redes, vive Dios que no. Vi un meme fenomenal, estas cosas que se hacen ahora por ordenador o con el teléfono móvil, hay mil aplicaciones, algunas que son brutales, haciendo una especie de mix que empezaba en la cara de Yolanda Díaz y terminaba en doña Rogelia. Es cariñoso, me resultó divertido. Bueno, le corrigió diciendo pero presidente, presidente ya está aprobado en diciembre, lo que hay es que hay que implementarlo, no, pues tú apruebas una partida, tú te dedicas a esto, Sergio, pues bueno, pues tú luego la vas. En cinco meses son tan inútiles, aparte de sectarios, que no hay ni un duro todavía. Bueno, Feijó a lo suyo en Valencia, ha llenado la plaza de todos los de Valencia este fin de semana, como hiciera Aznar, a Feijó le ha faltado Julio Iglesias y Norma Duval. Los que ya tenemos una edad nos acordamos, te acuerdas, 1996. Y Feijó, ¿en qué está? Bueno, pues en venid todos a mí, venid todos a mí, votadme todos a mí, los del PSOE, los de Ciudadanos, los de Vox, todos. Feijó, Alberto Núñez Feijó. La oportunidad, en nombre de mi partido, para recuperar la buena política. Y vengo a pedir, en nombre de mi partido, que unamos el voto en torno al Partido Popular para hacer posible la buena política, el buen gobierno y el cambio. Bueno, pues claro, votadme, no voy a pedir yo el voto para otro. Santiago Abascal, Santiago Abascal este fin de semana, y he visto que lo ha recordado esta mañana y me parece bien también, oye, cada uno pues tiene que defender pues por su predio, ¿no? Ha estado muy bien, es un total muy cortito, pero es muy contundente, es muy bueno. Es que si le doy yo paso, prácticamente os lo estripo. Santiago Abascal. ¿Por qué? Que ha salido el señor de Murcia del PP, que tampoco va a tener mayoría absoluta. Igual les ganamos, además. Es que igual les ganamos. Es que son un poco chulos. Es que venden la piel del oso antes de cazarla. Bueno, pues por ahí no le falta parte de razón. A lo mejor en eso a Santiago le dicen, joder, ¿y por qué les tenemos que votar a ellos, coño? Pues vamos a pedir nosotros el voto a los del PP. Venía siendo la idea. Bueno, forma parte del mercado electoral. Y luego vamos a ponernos a la niña de la curva, que no le parece tan grave muchas de las cosas que pasan, que estén violadores en la puñetera calle. Y un montón de cosas más. Lo que le parece muy grave es que el Partido Popular pida, primero, que no vayan asesinos ni atarras en las listas y a ser posible que vayan mirando el tema de cómo ilegalizarles. ...que van a quedar en Bildu. Después van a ir a por los catalanes. Y después, ¿quiénes vamos a ser los siguientes? ¿Quiénes vamos a ser los siguientes? Porque saben perfectamente que con nosotras y con nosotros no van a volver a gobernar en el Estado en una buena temporada. Venga, por el mismo precio os voy a meter a un tal Soto Menor o Soto Mayor, que por lo visto, yo es que soy muy aficionado a otros deportes, al boxeo, a las artes marciales, al fútbol, al baloncesto. Esto del atletismo, confieso que no era lo mío y además me aburría un poco. Creo que este tipo alcanzó cierta notoriedad hace 200 años corriendo maratones o pruebas de fondo, de medio fondo. El tal Soto Menor este, otra víctima como el Gato, como decía mi abuela, va a terminar como el Pepu o Pepo o Pep, el baloncestista aquel que este iba por el PSOE, pues se ha puesto chulo, se ha venido arriba, porque claro, ve a su jefe que dice no sé qué de golpes de Estado y este ha dicho, pues poco más o menos, que si ve a Ana Rosa Quintana por la calle que se va a enterar. Que cuando llegue a ser alcalde que le va a quitar la medalla de oro que le dieron estas fachas de la Almeida y de la Díaz Ayuso el otro día, más que quitar, lo ha dicho con saña, como si se la fuera a arrancar. Y esta mañana en mi editorial, en otro medio de comunicación, pero este digital, le decía yo, porque es que el comunismo, aparte de tener un germen criminal, tiene también un germen un poco ladrón. Y yo le decía, coño Soto Menor, y si te cruzas conmigo en la calle, ¿me vas a quitar el reloj también? ¿Tú solo o te van a ayudar? No sé, digo, por ir prevenido. Y si te veo, porque a lo mejor te llevas un susto. Y además a una mujer, a una mujer ya, que es de mediana edad, pero te debería dar vergüenza. Y encima las dos propias que tienes detrás, las feministas riéndote la gracia. Se les caía la baba. Roberto Soto Mayor. Han pasado cosas esta semana. Le han dado una medalla de honor a una periodista corrupta, lo digo delante de las cámaras, que lanza fake news y que insulta a todos los días, a todos los madrileños, que lanza mentiras a diario, corrupta. Te voy a quitar la medalla cuando llegue al ayuntamiento. Pues vas a tener un trabajo de la OS, perdón, que estoy en un medio. Vas a tener un trabajo de la leche, porque detrás de Ana Rosa somos billones. Vas a tener que ir a por uno, por uno. Y te aseguro que del primero o del segundo puedes pasar, del tercero no. Desde luego, si te cruzas conmigo, a lo mejor te ofrezco el reloj. Y te digo, mira a ver si tienes cojones para quitarme los Soto Mayor o Soto Menor, o como te llames. Sergi, este es el nivel de esta gentuza. Él llama corruptos a nuestros amigos. Pues yo a él le llamo gentuza también, delante de mi cámara. Sergi. Bueno, esto indica el nivel de desesperación de Podemos. Si tiene que recurrir a este tipo de tonos, a este tipo de mensajes. Recordemos que es un partido que está en el gobierno de España. Hundidas, hundidas Podemos, hundidas Podemos. Pero que no es un país, no es la CUP. Es un partido que está en el gobierno de España. A mí lo que me ha hecho gracia, lo ha comentado aquí Sergio también, es cuando Velarra ha dicho, van a ir a por los catalanes. Por mí no van a ir, ¿eh? Es totalmente. Y por el 90% de los catalanes tampoco. Irán por los catalanes golpistas en todo caso. Pero por la gran mayoría de catalanes que somos honrados y trabajamos y pagamos nuestros impuestos, no va a ir nadie. La justicia va a ir por la gente que se dedica a perseguir. A perseguir a los constitucionalistas, a la gente que da golpes de Estado, a la gente que insulta y que ofende cada día, por ejemplo, desde TV3. A la gran mayoría de catalanes nos dejan en paz. Pero bueno, esto es lo que tiene hundidas Podemos. Están tan desesperados que recurren a un tono que es indigno, insisto, de un partido que está en el gobierno de España. Está claro. Sergio, otra vez. Usted es catalán también. Siguiendo con esta reflexión, es que nos mete a todos en un colectivo que... Los catalanes. O sea, no se puede ser... ¿Cómo se puede ser así de sectario, así de racista? Los catalanes... Oiga, no, por ser catalán no pensamos todos igual. O sea, aquí es una cosa... Ya sé que la izquierda quiere decir que, por ejemplo, los homosexuales tienen que votar siempre a la izquierda, porque si no, no son buenos homosexuales. Eso es algo que dijo también la ministra de Trabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz. Increíble. Algo que estoy, de verdad, todavía asombrado, que ya han llegado al racismo ideológico. Esto es una nueva fase en la que estamos. Y déjeme decirle una cosa. Aparte de los insultos que estamos viendo, sí que quiero recordar también las tonterías que han estado vendiendo estos últimos días. Mire, Podemos y la izquierda... La farmacéutica pública, un Tinder público, una inmobiliaria pública, inmobiliaria... Un supermercado público, coño. Supermercados públicos. La cartilla de racionamiento pasó mañana también. 131 piscinas para cada uno de los barrios de Madrid. Volar el arco de la victoria que está en Ciudad Universitaria de La Complutense, aquí en Madrid. Un globo público, llamado también Correos. Aquí el señor Pedro Sánchez, al principio empezó con 50.000 viviendas de la Sareb. Luego vimos que de 50.000, pues a lo mejor llegábamos a 9.000 laduras penas. Pero es que luego, oiga, que se lanzó a 180.000 viviendas, cogiendo aquí y allá y vendiendo... O sea, es tal la desesperación de la izquierda que ya no sabe qué vender más. ¿Qué le queda? El insulto. Y la rabieta y la pataleta. Eso sí, saben perfectamente una cosa, que si salen fuera de las instituciones, lo único que le queda son los ministerios que tienen. Por cierto, Podemos, como cada vez que tiene menos ministerios, uno se lo ha quedado ya Yolanda Díaz, el otro lo tiene Podemos, y le queda, ojo, hasta final de año. Y luego a su calle, a su casa, a trabajar. Y no, como decía Íñego Rejón, hay que montar esas estructuras sociales para refugiarse cuando uno esté fuera. Para seguir chupando del bote, una palabra. Así es. Para seguir chupando del bote. Dalmau, usted es catalán también. También, otro catalán. Váyate. Joder, joder. Menudo lío. Menudo lío. Menudo lío tiene la izquierda con los catalanes. Pues además los catalanes decimos que aunque ellos no quieran, ellos también son españoles. Y que además nosotros les admitimos, sean como sean, porque como son españoles, por ser catalán, igual que el vasco, también es español. Y somos los primeros españoles, además, porque a la historia me remito. Vascos, españoles, castellanos, etcétera. Todos, todos españoles. Pero repito, ellos están utilizando un tono, evidentemente, que para muchos de nosotros, los que hemos soportado el apergeit lingüístico, los que hemos soportado el apergeit social, el apergeit económico, la ruina, la desesperación de la ocupación, lo que pasa en las calles, que no hay más que violencia, robos e intimidaciones. Y bueno, esta es la sociedad de la izquierda, la sociedad de la izquierda que no representa nada más que el separatismo, el apergeit, el robo, la violencia y la ocupación. Pero aún así, os queremos porque sois españoles, queráis o no. Os lo decimos así de claro. Lo que pasa es que con nosotros ibas a estar trabajando. Eso sí, ibas a estar levantando a las 7, a las 8 de la mañana y días sin dormir. Porque es lo que hacemos los demás. Referente al resto de las cuestiones políticas que se están hablando, referente a Feijó, referente a Santiago Abascal, evidentemente, a mí me preocupa una cosa. Lo primero que me preocupa es que hay que echar a esta izquierda por la deuda, por el paro, por la inflación, por los impuestos, por la recaudación, por la deuda pública y por todas las cuestiones que tenemos sobre la mesa. Yo siempre hablo de las comunidades autónomas, lo que nos cuestan 317.000 millones. Repito, las comunidades autónomas nos cuestan 317.000 millones por la contratación en falso que hay de cerca de 350 a 500.000 trabajadores en precario, todo eso sí, en precario por parte de la administración. El maquillaje de la tasa de paro, que ya no sabemos ni cuál es, pero bueno, que sabemos que excede absolutamente en este 13,2 que aparece como cifras oficiales. Esos son los verdaderos problemas que tiene España. Esos son los verdaderos problemas que hay que atajar. Repito, echar a la izquierda y atajar la deuda, el paro, la inflación, los impuestos, la recaudación, la deuda pública, acabar con las autonomías y evidentemente, porque siempre lo digo, la reforma absolutamente de las leyes, la reforma de la sedición, de la malversación. Todo esto es un discurso bueno, político, bueno para el pueblo español. Es el discurso inteligente, es el discurso del día a día, es el discurso del español. Pero repito, frente a esto que tenemos, tenemos la izquierda y tenemos absolutamente unos partidos políticos que por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid y en el caso de Madrid hay que reformar también las leyes trans. No nos olvidemos de todas estas cuestiones y hay que reformar y queremos ver cómo se reforma también la ley de memoria democrática y se reforman otra serie de leyes y cómo de alguna manera se acaba ya absolutamente con esta parcialización de la política en el cual cada uno tiene su ámbito político y mira al de al lado prácticamente como un enemigo y no como un proyecto común que se llama España. Carlos, digo que si algún mamarracho de estos viene también a ti a quitarte el crucifijo o el reloj también contigo se iba a llevar un susto en tres par de narices. Me lo pediría como no llevo nada, no me podría quitar nada pero me opondría a él y me defendería haciendo lo que lo tengo. A eso me refiero. El drama, Fernando... Porque luego son unos mierdas de uno en uno, tú los conoces bien. son mierdecillas en general. No valen para nada. Valen para nada. Los crínicos empiezan, claro. Como las pirañas. Como las cucarachas a venir un poco arriba. El drama es que a lo mejor evidentemente entenderemos todos y comulgaremos en que hay que expulsar a los que están y bien será si esto se produce pero a lo mejor el drama nos encontraremos con que no cambia nada. Tú estás teniendo grandes esperanzas en cambios y no nos vamos a ir al pasado pero hemos visto como pudiendo cambiar todo nada cambió. Las promesas, estamos en el tiempo del circo electoral y hay que prometer. Por un lado prometía Pedro Sánchez ya cosas que existen le ha faltado decir ya que era en Valencia que Valencia va a tener el puerto por ejemplo. Por supuesto lo podría haber prometido. Este al sotomenor que este señor no voy a hacer es de aquí o lleva aquí toda la vida y tal este no sabe que en Madrid no hay playa porque antes de las 130 y tantas piscinas prometió playa que yo cuando lo oí dije este es tonto o solamente o sea hay que ser muy tonto. Sí, yo creo que la promesa más desquiciante fue una playa por barrio aunque Madrid siempre ha tenido la playa de Madrid pero no vamos a hablar La playa de Madrid que está al lado del antiguo parque sindical Claro, el parque sindical que yo lo he disfrutado Supongo que ya no existe el parque sindical porque eso era La obra sindical de educación y descanso que era lo que hacían en otro régimen donde cuidaban a los trabajadores para los obreros y donde iba la gente humilde y de clase media Era un sitio muy malo y muy fascista porque cualquiera podíamos ir allí con un precio irrisorio a la oficina y había campo de fútbol y había terreno enorme y podíamos disfrutar del ocio a un precio irrisorio entonces eso habría que prohibirlo evidentemente Por otra parte las promesas ya dijo Tierno Galván que las promesas están para incumplirlas con ese tipo de vergüenza y por cierto al hilo de esto habría que exigir el cumplimiento de las promesas y habría que exigirlo Sopena introduciendo en el código penal aquí tengo un jurista a mi derecha para que en caso de no ser cumplidas tuvieran que responder frente a un tribunal ya está bien de tomarnos el pelo de la manera que lo están haciendo Feijó hablaba del cambio no voy a comentar nada porque fíjate Eurico las veces que he oído yo hablar del cambio en estos últimos 40 años de Abascal decir que está condenado a entenderse tienen que entenderse el partido popular lo que tú decías de meterles en una habitación y tirar la llave quizá veo cierta inquina y chulería como decía Abascal con respecto a su formación creyéndose el partido popular que van a arrasar y van a obtener mayoría absoluta en todos los sitios seguramente esto no sea así ni en el propio Madrid y yo creo que sería enriquecedor que no existiera esa mayoría absoluta pero bueno ahí tampoco quiero entrar se habla mucho del voto útil de un partido que sea más útil que el otro yo creo que va a ser igual de útil votar a uno que a otro de Ionia Belarra decir que vive una realidad paralela seguramente porque no lo ven yo permíteme que hace unos años me enfadé con una chica que me decía que no había pobres en Madrid no la iba a agredir pero sí la iba en fin a intentar convencerla de otra manera pero al final me di cuenta que era estéril mi intento porque ella vivía en un sitio exclusivo de Madrid se movía en sitios exclusivos y no veía la pobreza era verdad no me estaba mintiendo ni me estaba vaciando es que no lo habían visto yo creo que esta gente por Ionia Belarra me refiero al final te hiciste amigo de ella y te fuiste a tomar una cenaza con ella al final intenté otra cosa que también me salió mal fue un todo un desastre pero vamos a profundizar y bueno de Sotomayor Sotomenor pues que decir afortunadamente creo y yo entiendo allá hasta donde sé que su formación no va a entrar no va a conseguir ese porcentaje y entonces se va a quedar fuera con lo cual las tonterías de este señor les tendremos que soportar de aquí al viernes y poco más bueno vamos a vamos me quedan 3-4 minutos pero vamos a limar aquí y luego le damos un par de minutos más al siguiente bloque vamos a hacer el segundo corte de publicidad y a la vuelta vamos a hablar un poquito de de nuevo porque ya lo hicimos hace unos días lo recordaréis hablaremos de plazas importantes al final del programa ya que tenemos aquí a Sergi Fidalgo hablaremos de la batalla de Barcelona de Barcelona capital pero hablaremos también de Castilla-La Mancha hablaremos de Aragón y hablaremos sobre todo de Valencia en Valencia se juega mucho y las encuestas los trackings de estos últimos días 48-72 horas predicen un vuelco Chimo Puig cada vez está más en la puñetera calle o por lo menos lejos de su despacho de la generalidad de Valencia de la generalidad valenciana sí ya sé que está la cosa ahí Fernando pero es una tendencia muy lenta muy lenta muy lenta pero sostenida volvemos en un segundo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española Estilo moda y arte con orgullo de patria Visita la web alexandradv.com Here we go Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House 30 años de experiencia en nutrición y nutrición